YouTube clan 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 Suscribanse a YouTube clan Ative la campana de notificacion Apoyen el proyecto Que la que hay mi gente del YouTube clan Sean bienvenidos una vez más A esta sección informativa Adelante Fandulero Espérense Hay que saludar a la persona que nos siguen En Instagram Un saludo para Wilson Benjamín Un saludo para el Chucky1234 John Monttaylon Breiket William Rulay Un saludo también para Amin Y la frecuencia Ya Estas fueron las personas que están activas en Instagram Si quieres ser saludado en el próximo video Simplemente tienen que seguirnos en Instagram Vayan para Instagram Vayan para Instagram allá Adelante Fandulero Tu sabes que anda circulando un video mi gente De una cadena muy similar Muy parecida a la de Kiko el Crazy Idéntica Y se podría decir la misma cadena La misma cadena La Yo lo veo detalle por detalle Ustedes pueden observar ahí Le voy a poner una imagen Para que ustedes observen Y comparen los detalles de las cadenas Son la misma Tu sabes que este video se lo mandaron A DJ Topo Incluso le dijo Mira el líder La cadena de Kiko el Crazy aquí 25 dólares con 90 centavos En la Zara oye En la tienda Zara Pero lo sorprendente de la cadena No es que se parece Es que es idéntica a la cadena Es la misma cadena Es la misma cadena Tu sabes que la cadena de Kiko Marcó porque era una cadena diferente A lo que se usa Una cadena larga Entonces el vino con una cadena cortica Y de aros grande Que en lo particular a mi no me gusta Yo me la encuentro ridícula Pero se le da el beneficio de que es diferente la cadena ¿Me entiendes? Si Es algo diferente Entonces Ahora podemos ver Que aparece una cadena Con la misma propiedad Idéntica La misma proporción En 25 dólares con 90 centavos Hay que ponerle el video ahí Al público Vean el video Volvemos en breve Ya que ustedes vieron el video Miren el video Mientras van viendo esta foto Que queda al lado De Kiko el Crazy Donde se le puede observar la cadena de cerca Y ustedes deducen ahí Ustedes ven Que es la misma cadena prácticamente Y muchos de ustedes dirán Ustedes lo que son Es unos mamás huevos Porque La de Kiko el Crazy Es original Es de oro de verdad Y esa le quieren hacer un daño A Kiko el Crazy Pero ojalá y sea así Porque a mi no me interesa Que sea falso o verdadero ¿Me entiendes? El trabajo de nosotros es informar Y realmente Si ustedes compararon las imágenes La foto de Kiko el Crazy Más este video Que le mandaron a Top of Point Fíjense que es la misma El mismo color La misma vaina La más falta es cogerle el peso al lado A ver si ambas tienen el mismo peso Y se ve que son del mismo tamaño Los aros Es la misma vaina Es lo mismo Entonces la pregunta aquí es ¿Qué habrá pasado entonces? ¿Habrá Melvin? ¿Melvin Oro fue el? Randy Oro Randy Oro Randy Oro ¿Habrá Randy Oro? ¿Se habrá inspirado de esta cadena de Zara Para hacerla de Kiko igual? ¿Con la misma proporción? O la compró y le dio un banco O compraron esa Para darle un baño de oro Porque hay que darle el beneficio a la duda Algo Como tú dijiste O Melvin Oro La hice Se inspiró en la cadena de la Zara Porque es de la Zara Esa cadena Ese diseño es de la Zara Ustedes lo vieron ahí O puede ser que esta cadena sea algo original Y le saquen la copia Como una vez No, no, no No me digas a mi que algo similar pasó Con lápiz consciente Cuando el bajo Había aquí con tal nivel de que Con los dientes Ajá Lápiz consciente bajó con los dientes de oro Y le mandan a Topopoy Topopoy Mira cuánto valen los dientes del consciente No, no, porque esos son 10 euros 15 euros 15 euros eran Pero déjame explicarte Esos dientes del lápiz Ya eran comun El lápiz no fue el primero O puede ser que él habló mentira Que fue exclusiva Que él la mandó así así de su mente O parece que la vio por ahí O algo así Lo del lápiz Para explicarte Lo del lápiz No fue el primero el lápiz Que usó dientes de oro En RD aquí, men Pero déjame explicarte Ya había muchísimos raperos Americanos usando este tipo de dientes Entonces Amazon al ver esto Hizo unos dientes Para que la gente use su diente falso Eso se entiende Pero lo de Kiko Esa cadena de Kiko Nadie más en el género La ha usado Te entiendo ahí Lo de Kiko era única No hemos visto ningún americano Con ese tipo de cadenas Como Sara se ve impiria De quien Kiko Quien es Kiko Para Sara Para Sara ser una cadena De quien es el nombre de Kiko Me retrato Te entiendo Me retrato Buen punto ahí Porque es bueno aclarar a la gente Para que no vayan a destruir a uno Como que a mí no me interesa Sea falso o verdadero Vuelvo y reitero Pero Aquí están las evidencias O se inspiró Kiko el Loco El joyero de Kiko el Loco Se inspiró en esta cadena de la Sara O le dieron un baño de oro Algo pasó ahí Una de las dos tiene que ser Bueno Mucha coincidencia También porque el dijo Que la cadena le valió Un millón cuatrocientos Un millón cuatrocientos Un millón cuatrocientos Y Y en pesos dominicanos Esa cadena hace Mil cuatrocientos pesos Mil cuatrocientos pesos Entonces cuando vengan Fue que lo calculó por diez Para hacerlo más Hicieron un par de ceritos Porque incluso Aquí pensando Hay un video Hay un video Donde el joyero Se la pone en el cuello Y ahí fue que el dijo Que esa cadena Vale un millón y pico de pesos ¿Me entiendes? Si Hay que ver realmente Porque Ten duda Porque Kiko anda En una planta durísima Tiene un vehículo duro No sabe que cree él Kiko loco No tiene tanto tiempo en la música Y por más éxito que haya tenido Eso no es como tan coherente Que le vaya a dar un millón y medio Por una cadena Por una cadena Los joyeros Los joyeros fían en este país Sí Fían también Un millón y medio aquí Hasta más le fían loco Si lo ven con Con una gran pegada Sabrán ellos Dónde lo van a pagar Todavía hay gente Que le deben a Melvin Claro Salió la luz Que se que cogía mucha cadena Fía Fíao Es verdad Y no quería pagar tampoco Ojalá y sea así Porque tú te imaginas Que sea una cadena Una cadena de 25 dólares Loco A lo mejor que debería ponerle El detector Si es verdad No mire y lo dejó El día que Kiko fue Si lo dejó El día que Kiko fue Que pampara Oye Que pampara Bueno mi gente ya ustedes saben Aquí debajo en los comentarios Eh Ya que ustedes vieron las imágenes Ustedes mismos Sean los jueces O los distractores Será real esa cadena O será de la sala De 25 dólares Uno aquí pensando Comenta tu opinión Comenta tu opinión aquí abajo Ya que Eh Si tu comentario Es un comentario coherente Aparecerá como este Que aparece en continuación Como el comentario destacado Así que Sin más que decir Nos despedimos Y ya tú sabes Esto es el YouTube Clan La Pampa la Pendeja ¡Gracias!